Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo vamos a introducir a lo que es el software CoppeliaSim, antiguamente conocido como UvREP. Este es un vídeo introductorio al respecto de este simulador de robots. Soy profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia y este vídeo está contextualizado dentro de lo que son las asignaturas de robótica que imparto en la universidad. Bien, el objetivo de esta presentación en concreto es introducir lo que es el software, como he dicho, antiguamente se conocía como UvREP. Es un simulador de robots que tiene una capacidad espectacular para poder simular muchos tipos de robots y bueno pues el objetivo en definitiva es explicaros o mostraros de alguna forma pues lo que es el uso de la interfaz para usuarios que no lo han manejado nunca todavía y bueno pues entre otras cosas pues veremos los controles de usuario para hacer un desplazamiento, rotación o zoom de la cámara, añadir algunos objetos, mostrar el navegador de modelos en el que dispondréis una lista de ya de modelos que podréis agregar a vuestra escena y también hablaremos de la jerarquía de la escena que os representará pues una serie de elementos claves a la hora de poder ejecutar una simulación pues veréis cómo afectan unos con otros y bueno pues también veremos cómo trabajar con diferentes páginas para tener diferentes vistas en la simulación y explicaré el concepto de motor de física que es uno de los componentes principales de lo que es el simulador. Bien, todo esto lo vamos a ver lógicamente ahora con el propio software, pero simplemente deciros que a lo largo de lo que serían estos tutoriales, bueno pues vais a tener unos conocimientos o vais a requerir de alguna forma algunos conocimientos previos, especialmente en programación, porque VREP es un software de simulación pero que vamos a poder programar los robots. En su versión educacional gratuita, VREP utiliza un lenguaje que se llama Lua y es un lenguaje que ciertamente no es muy conocido o al menos no tan conocido como los nuevos lenguajes pero tiene la ventaja de que es fácil y flexible. Por otro lado también necesitaremos algunos conceptos básicos y fundamentales de sistemas robóticos, vale, que bueno pues si alguno necesitamos aclarar a lo largo de lo que son los video tutoriales pues los iremos aclarando. Y también por supuesto necesitaremos algunos conceptos previos de lo que sería el manejo de simuladores 3D, en concreto bueno pues con el manejo de geometrías 3D o formas 3D y también lo que implica pues el hecho de estar ejecutando un programa de simulación, el que vamos a poder ejecutarlo, pausarlo, pararlo y bueno pues diferentes propiedades que pueda tener la propia simulación. Bien, vamos a pasar a lo que sería el software, esto de aquí que veis es VREP, como veis bueno pues tenemos el clásico menú con diferentes opciones que tendremos, esta barra de iconos aquí es importante, la utilizaremos con frecuencia, vale, y esta de aquí pues bueno también la utilizaremos eventualmente para mostrar o ocultar determinadas cosas aquí, vale, pues lo iremos viendo, vale, bueno pues como os decía pues por ejemplo lo primero que vamos a ver es aquí en estas tres primeros controles que nos va a permitir modificar lo que es la cámara que es la que nos representa la vista esta que veis aquí, vale, entonces de forma que aquí vamos a poder desplazar, porque este es la acción de desplazar, esta sería la de rotar la cámara, nos permite rotar la cámara o esta de aquí nos permite hacer un zoom para ya sea para alejarnos o para acercarnos, vale, bien, este de aquí nos va a servir para sobre todo para centrarnos en un objeto determinado que tengamos seleccionado, vale, en este caso como no tenemos nada pues nos ha centrado en el suelo y también utilizando lo que es la rueda del ratón, vamos a poder hacer un zoom por ejemplo en este caso, vale, bien, además vamos a poder añadir algunos objetos como por ejemplo aquí en el menú add, algunas primitivas básicas como por ejemplo un cuboid, un cuboide, es decir un cubo en el que bueno por defecto ahora de momento vamos a aceptar las las opciones por defecto y vamos a, vamos a ver diferentes opciones, vale, de momento vamos a hacer un zoom sobre el propio cubo, vamos a alejarnos un poco, vale, ahí veis el cubo y como observáis, fijaos la primera cuestión que vamos a, o que nos percatamos es que el simulador tiene un sistema de coordenadas aquí, vale, lo estoy tapando, vale, está aquí justo en la esquina, a ver si lo podéis ver aquí abajo en la esquina, vale, y este sistema de coordenadas tiene tres ejes de coordenadas que serían x, y y z y que cada objeto tiene sus propios, su propio sistema de coordenadas, como veis aquí, vale, como veis aquí al seleccionar el objeto me aparecen tres ejes que serían el x es el color rojo, el y es el color verde y el z es el color azul en este caso, vale, bien, entonces aquí he añadido un objeto, además podríamos importar, este es un objeto simple, vale, esto ya hablaremos de ello, pero además podríamos importar determinadas geometrías, como por ejemplo aquí, bueno, pues en este caso es un objeto complejo, es una única, esto es lo que conocemos como una malla, vale, es un objeto que normalmente utilizaremos para representar geometrías más complejas y que, bueno, pues de momento simplemente lo he importado para que lo veáis, pero sin ningún propósito en concreto, vale, bien, esto de aquí que veis aquí, esto de aquí es el navegador de objetos o de modelos en el que tenemos diferentes tipos de carpetas en las que podemos ir accediendo, por ejemplo, normalmente por defecto vamos a ver la carpeta de los robots, en la que vamos a ver una serie de robots, voy a borrar este objeto y este otro objeto y vamos a poder, por ejemplo, agregar un objeto basado en un simulador industrial o un robot industrial, como veis aquí, vale, que es el ABB IRB 140, vale, y que, bueno, pues ya lógicamente está creado para vosotros y que podemos utilizar con diferentes propósitos, vale, tenemos los que serían los brazos robots, de todo tipo como veis aquí hay muchos brazos de robots ya creados y vamos a poder crearnos nuestros propios brazos robots, vale, las principales marcas de robots o fabricantes de robots han creado ya sus propios modelos o usuarios que han contribuido a la creación de estos modelos y también disponemos de una serie de robots que serían robots móviles, es decir, robots que caminan, robots que tienen ruedas y que los vamos a encontrar aquí, todos ellos disponibles para nuestro propio uso, vale, bien, como veis son muchos los tipos de robots y que vamos a poder crearnos nosotros nuestro propio robot, vale, bien, pues todo esto lo vamos a encontrar aquí, además vamos a encontrarnos con diferentes tipos de, pues por ejemplo, de muebles a la hora de, por ejemplo, unas plantas para poder decorar nuestro entorno y poder agregar unas plantas o diferentes tipos de mobiliario de infraestructura de, por ejemplo, para hacer, pues bueno, pues por ejemplo, las paredes, hacer las paredes de una determinada, de un determinado tamaño y todo esto, bueno, pues es cuestión de que naveguéis y exploraréis un poco las diferentes opciones que tenéis a vuestro alcance y que cada uno de estos objetos, pues bueno, pues va a estar en nuestra escena, si os habéis dado cuenta, cada vez que hemos ido agregando un objeto a la escena ha aparecido aquí, este sería, correspondería a este muro de aquí, esto es la planta, vale, tiene un nombre y aquí tiene, este sería el robot, vale, y este sería la persona en este caso, vale. Bien, si os fijáis, esto es la escena, es decir, son los elementos que componen nuestra escena de simulación, son los elementos que van a entrar en nuestra simulación y que lo normal, la gran mayoría de ellos, fijaos que tienen una pestaña de más que podemos desplegar y que tiene una jerarquía. Esta jerarquía la explicaremos más adelante, pero es importante porque el objeto que está encima de esta jerarquía, que es el objeto raíz o el objeto padre, este objeto es el que arrastrará o será capaz de arrastrar a objetos que estén por debajo de su jerarquía, de acuerdo, de forma que este objeto padre tiene en este caso un hijo y este hijo tiene en este caso otro hijo y este de aquí tiene otro y este de aquí ya tiene tres hijos, por ejemplo, vale, y todas estas cosas las iremos viendo en los sucesivos vídeos. Bien, y luego ya pues por último, pues cada objeto siempre va a tener la posibilidad de, por ejemplo, desplazarlo para poder moverlo, entonces si hacemos clic aquí en el icono en el que vamos a poder controlar su posición, pues vamos a poder mover el objeto en x y que es como está marcado o incluso lo podríamos elevar, vale, y podremos también siempre rotarlo, vale, de forma que podemos girar un objeto dándole a esta a este otro icono y podemos girarlo de forma sencilla, vale, bien, de todo esto ya hablaremos convenientemente. Y ya para acabar, quiero hablar simplemente de lo que es el motor de simulación, en este caso por defecto utilizamos un motor que se llama bullet, este motor de simulación se encarga precisamente de realizar todos los cálculos sobre fuerzas, colisiones, dinámicas, gravedades, etcétera, que necesitaremos para nuestro nuestra simulación y que por defecto yo recomiendo no tocar, vale, y que bueno pues siempre podremos ejecutar nuestra simulación y se ha puesto a caminar la persona, vale, o podemos pausarla o pararla. Bien, pues muchas gracias y espero poder veros en los siguientes vídeos.